¿Cuáles son las principales novedades que contempla esta revisión del Plan General? Pues básicamente hacen referencia a tres cuestiones. En primer lugar, la cohesión social, en el que se ha tenido en cuenta que es necesario el impulso y la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres, la inclusión social y económica o la cuestión del envejecimiento de la población. Protagonismo Navar, menaizando a mi garra en Gaia, ingrumen a esta climar en Aldaquetada. Eta azken atada, berrikuspenonetan protagonismo aizanduena, etorquizuneko economiei buruzko asterquetaren aizandar. Como por ejemplo todo el ámbito de economía colaborativa que ha ido adquiriendo fuerza. Todas las cuestiones ligadas a las nuevas tecnologías que ya aparecían también antes pero que han ido adquiriendo una mayor potencia y también se han incluido y toda la reflexión en torno al turismo. Yo ahí he visto competencia técnica y afecto por la ciudad, lo que ha llevado a que cada uno busque lo mejor para intentar definir qué tipo de ciudad queremos y que tendrá que ir cambiando dinámicamente, adaptándose creativamente a los imprevisibles cambios futuros. Y en ese sentido pues todos los grupos políticos del ayuntamiento pero todos los miembros del Consejo Social y los miembros del equipo técnico para mí han sido un ejemplo y yo he salido contento y he aprendido mucho.